con Tigres que quiere despertar, señoras y señores es muy buena, llega Mancilla, vienen con Damián, Damián dentro del área, sigue Damián, sigue Damián, gol, gol, gol de Tigres, que decimos, gol, golazo de la Universidad Autónoma de Nueva León, lo hizo Damián Álvarez, un gol que podría ser histórico, falta mucho por aquí, aquí en el territorio Santos Modelo comienza a crecer la ilusión de Tigres, vea usted como engancha la jala, perfecto define de zurda, la pone pegada al palo directamente al ángulo, ahí está ganando ya el felino, gana Tigres 1 a 0 la gran final. Deseamos, no le permitía al equipo de Tigres ningún respiro, se bota bien Mancilla, aparece en una zona adecuada.